muy buenos días amigos y colegas de este canal Autodiagnóstico Detroit, aquí nos traen esta camioneta una Chevrolet Cheyenne año 97 la cual no enciende, para encender el cliente manifiesta que tiene que colocarle gasolina en el cuerpo de aceleración y enciende pero no tiene fuerza se apaga bueno el cliente le ha cambiado varias cosas el mismo le ha cambiado módulo, bobina, sensor de cigüeñal, bomba de gasolina le ha cambiado dos o en el caso que sigue con la misma falla, vamos a hacer la prueba ahorita para ver por dónde comenzamos con este diagnóstico, ok bueno aquí ya estamos en la camioneta y efectivamente pasamos switch de servicio, damos arranque nada vamos a meter el reloj de manómetro de presión de gasolina y volvemos a hacer las pruebas a ver y depende del caso vemos si hay que meter el chispómetro o no, vamos a ver, vamos a hacer eso y seguimos ok compañero así como me dijo el cliente que tiene que hacer, acabo de sacar aquí y le coloque un poquito de gasolina del mismo manómetro de la parte de caudal donde mido caudal y vamos a ver así me dice que tiene que hacer para que prenda y vamos a ver cómo está esta presión de esta bomba ok Michael, pasa el switch y dale a prender dale ok él prendió pero vimos que cuando se apaga el relé se caía y está vibrando mucho a pesar que le han cambiado dos bombas de gasolina, puede ser problema de bomba, puede ser problema de filtro, puede ser problema de regulador de presión que va metido en los cuerpos de inyectores pero eso no está bien, aprovechando que prendió vamos a escanear a ver que vemos entonces vamos a buscar el escáner aquí, escáner aquí previamente ya revisé el puerto de lc, todo está bien, pero no llegué a escanear entonces voy a conectar el escáner y seguimos ok, ya colocando aquí el escáner, encendemos y vamos a buscar el modelo, este es un año 97 Chevrolet Cheyenne motor 5.7 letra R pongamos aquí diagnóstico nos vamos para 97 tren motriz, como les dije letra R 5.7 litro de motor carrocería C, porque es 4x2 y aprovechando que como tiene la luz de servicio encendida vamos a ver qué código de falla nos tiene el código de falla y tenemos el MAF, aunque dice satisfactorio, claro, puede ser porque lo desconecté y el otro código es correlación de sensor de cigüeñal con el EVA y bueno, eso ya indica que el distribuidor no está bien en tiempo y ese es el que me está haciendo prender la luz este sí, el otro no porque fue satisfactorio sin embargo, vamos en tiempo real cuánto está marcando, cuánto es el desfase de leo y cigüeñal vamos a buscar aquí IAT, ST TPS, IAC, barométrico, MAP ok ok retraso, CMP vamos a dar un acelerón a ver no acelera, no tiene fuerza ok a medio acelero y ya se va para menos 28 grados está atrasado si está atrasado pero no es como para que falla así que no acelera no acelera nada no tiene nada de fuerza ok vamos a ver el caudal de la bomba ponle la manguerita, omay, que por favor aquí agarras aquí ok vamos a colocar primero la manguerita vamos a colocar la bomba y ya se va ok aquí o mike ok se ve ok bueno voy a pisar uno, dos, tres se apaga enseguida se apaga la bomba y se regresa a la bomba la presión no esta bomba no está bien la bomba como puede ser como le dije puede ser la bomba puede ser obstruida las tuberías puede ser filtro aunque supuestamente lo cambiaron puede ser regulador de presión que va en el cuerpo donde van los inductores primero es que corregir esto después vamos a corregir el tiempo y después según lo que se vaya corrigiendo vamos viendo si sale otra falla ok amigos antes de sacar el filtro vamos a hacer la prueba de consumo les explico alumbra masquillo microsoft estas camionetas 95 96 97 ya 98 no trae aquí un cable pequeño en el ramal por aquí ajá este cable este conector que está aquí de color rojo es un test para hacer pruebas de la bomba es decir que yo aquí cuando la bomba activa aquí hay corriente también es la misma corriente que le llega a la bomba aquí le voy a meter corriente ahorita para activar la bomba y vamos a medir el consumo en amperio a ver como se ve si está consumiendo bien esa bomba o no o si tiene un problema eléctrico entonces vamos a meter este cable aquí Michael por favor Michael va a meter el cable aquí en el puerto entro bien ok ahora coloca ya en positivo batería y vamos aquí el manómetro ahí cargó quítalo ok vamos a buscar la pinza perimétrica siempre hemos dicho que debe tener promedio no es una regla general pero debería tener un promedio 0.8 o sea perdón por cada 10 libras 0.8 amperio máximo 1 amperio es decir si marca 50 libras debería estar entre 4 y 5 amperios entonces vamos a buscar aquí en amperímetro corriente DC a ver aquí que nos dice la pantalla que no se ve aquí DC ajustamos a 0 colocamos aquí ok y activa la bomba 4 amperios 4.40 quítalo activa el consumo es perfecto sin embargo debería tener 60 libras para estos sistemas puede ser regulador quítalo bueno que nos queda ahora aquí vamos a sacar el filtro de gasolina a ver cómo está y por ahí empezamos ok compañeros se me olvidó hacer otra prueba antes de tomar la decisión de sacar la bomba ya que estos carros para sacar la bomba hay que bajar el tanque o bajar el cajón que es más fácil no sé vamos a ver entonces vamos a hacer la prueba trancando la línea de retorno abajo y ahí si vemos si el problema es la bomba o aquí adentro en el regulador voy a trancar retorno con la herramienta ya se la enseñó y activamos la bomba y debería dar los 100 PSI por lo menos entonces que uso yo aquí en el manómetro que tenemos aquí que siempre me han preguntado por él este maletín aquí está el manómetro que siempre uso la manguera y vamos a usar esta herramienta para trancar la línea de retorno y vamos a hacer la prueba vamos a meternos el carro vamos a trancar esto y seguimos bueno compañero aquí estoy en la manguera de retorno vamos a estrangularla con esta herramienta a ver qué pasa en teoría debes darme lo máximo de presión de gasolina que da la bomba porque no hay retorno de ser así entonces la bomba está bien ya no se tocaría la bomba trabajaríamos adelante en el regulador ok aquí está cerrado al máximo pues aquí vamos a afuera a ver ok vamos a ver que preparate a ver ya está listo ok dale un toquecito primero ya lo he pegado no apenas 50 libras debería estar en 100 o más el tope quítalo y de paso se regresa pues nada aquí ahorita no hay que tocar nada aquí adentro el problema se reduce en que la fuga a falta de presión está en la bomba nos toca sacar esa bomba y analizar ahí hasta ahora llevamos adelantado buena parte de este diagnóstico bueno compañeros ya como pueden ver en este tipo de modelo de camioneta es más fácil sacar el cajón que sacar el tanque ya que sacar el tanque es complicado trabajar aquí con las tuberías se buscan de doblar romper mucho más práctico y fácil sacar el cajón en este caso entonces ya se sacó el cajón ahora vamos a sacar la bomba a ver que es lo que vemos aquí ok compañeros ya sacamos la bomba y bueno verificamos si llega bien corriente aquí pero si nos dimos cuenta que esta abrazadera está suelta totalmente suelta floja no la apretaron obviamente se fuga por aquí sin embargo vamos a armar todo apretar montamos en el cajón estamos aquí colocándole gasolina nueva el tanque el tanque se limpió no estaba tan sucio sin embargo a pesar de que el filtro salió así se debe ser que ese filtro tenía mucho tiempo y bueno volvemos a hacer las pruebas con el manómetro de presión de gasolina a ver si se sigue cayendo la presión y el filtro el filtro externo este sí lo vamos a cambiar ahorita bueno vamos a hacer eso y seguimos ok compañeros bueno ya se montó la bomba filtro de gasolina nuevo hicimos las conexiones aquí mientras tanto falta ordenar estos cables lógicamente falta conectar esta manguera de los gases LVAP presión retorno y bueno vamos a hacer las pruebas un micr ok un manómetro puesto monta un micr y vas a pasar el switch ajá quítalo llegó a casi 70 dale pásalo perfecto perfecto 66 lo que manda el manual préndalo ajá está fallando pero prendió ok vamos a esperar que estabilice un poquito dejarlo un rato prendido y vamos a hacer la prueba de caudal vamos a esperar que caliente bueno compañeros ya la camioneta está caliente tiene como una hora prendido y mantiene la presión exacta muy bien 60 libras prácticamente aquí tenemos el bote vamos a pisar la manguerita ok dice el botón hasta el fondo pero yo te diga vamos a estar 30 segundos 1 2 3 dale hasta 30 nada más perfecto y no se apaga y va llenándose no que 30 segundos ya esto se llenó dale más esta bomba está perfecta ya ya lo que estaba era mal armado tenía una fuga inmensa en la manguera que iba internamente la bomba más un filtro un filtro que no correspondía y hacía que llegara al fondo y se tapara bueno ya por este lado estamos listos sin embargo todavía falta verlo el tiempo está el código de falla relacionado con el tiempo el P1345 vamos a ver ahora ajustar el tiempo del distribuidor y después vamos a ver el balance inyector ya que se le siente una fallita vamos a hacer eso y seguimos ok compañeros ya aflojé el distribuidor un poquito aunque estaba flojo vamos a ver cuánto están los grados para mover el tiempo donde debe ir camión tremotriz letra R S 4x2 código de falla 1345 tenemos vamos a ver el MAF ah porque lo llegué a desconectar está desconectado ahorita y aquí está entonces vamos a flujo de datos motor y voy a buscar parámetros del tiempo retraso de CMP ok aquí está menos 28 grados vamos a moverlo agarra aquí Michael por favor ok sacarle el panel por afuera cojo la 2G y voy a moverla Primero, de aquí ahora, doctora, voy a acelerarlo, una vez que otra, ajá, vamos a ocho, siete, un poco más, ahora, menos uno, listo, listo, no tiene que quedar, exactamente en cero, lo más ajustado a cero, ahí ya queda bien, y ahora lo que queda es, apretar, volver a comprobar, y hacer las pruebas de detectores, a veces está trabajando bien, porque tiene una fallita, o sea, el tiempo ya queda bien ahí. Ok, bueno, ya, quedamos, que quedó, en cero grado, voy a acelerar, perfecto, cero, lo más ajustado a cero, ahí está perfecto, sin embargo, el carro tiene una falla, vamos a ver el código de falla, el MAF, todavía está desconectado, MAF, en el solicitado, y todavía está este código, porque hay que resetear, eso lo vamos a resetear de último, que vamos a hacer ahora, vamos a probar, va a ser un balance de inyectores, a ver si hay algún inyector, que no esté trabajando, o vamos a apagar cilindro por cilindro, por medio de los inyectores, a ver cuál es el cilindro, que no trabaja, entonces, nos vamos a, funciones especiales, no, vamos a ver los inyectores, aprovecha que tenemos el manómetro, vamos a hacerlo aquí, eso es con el carro apagado, paso a switch, esta es transmisión, vamos, funciones especiales, automático, funciones especiales, combustible, balance de inyectores combustibles, vamos aquí a la napa, a la napa Mike, vamos a verlo aquí, que se vea esto, el manómetro, aquí, que se vea, que se vea, ajá, vamos primero con, como dice aquí, inyector número 1, damos enter, ahí cargó, queda como en 58, pulso inyector número 1, y baja hasta, 41, 42, vamos con inyector número 2, ok, 58 igual, pulsamos el inyector, quedan 42, número 3, 48, digo 58, le doy número 3, descarga igual a 42, esta es una prueba que traen automático, Chevrolet, con los escáner, y nos puede ahorrar mucho tiempo, número 4, descarga igual, número 5, descargo la bomba, quedan 58, descargo, ajá, este inyector, está tapado, el número 5, no descargó, ya descartamos aquí, que el cilindro 5, que no trabajaba, ya sabemos que hay problema de inyector, vamos al número 6, número 6, si descarga hasta 42, perfecto, número 7, descargamos, descargamos, perfecto, número 8, y descargamos, está bien, bueno compañeros, ya se mandó a, a chequear esto, este inyector, y efectivamente, el número 5, estaba malo, lo cambiaron, lo probaron, está listo, de montar, entonces, bueno, nada, vamos a montarlo, y hacer las pruebas de nuevo, ok compañeros, ya se montó los inyectores, prendió perfecto, como pueden ver, parejito, 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 ya habíamos colocado en tiempo, el distribuidor, por lo tanto, luz de servicio apagada, como pueden ver, este, todo parejito, acelera bien, y bueno, esto ya queda de entregar, quedó bastante bien, ya está en tiempo, inyectores, cero falla, todo perfecto, bueno amigos, ya terminamos con este caso de diagnóstico, y reparación, ya queda listo para entregar, perfecto, está la cameta, y bueno, ya esperamos, otro caso por ahí, espero que te haya gustado, suscríbete, comparte, y nos vemos, para un próximo vídeo, saludos. chau, chau,